Aquí voy a estar usando espinazo de puerco que es súper barato. Como pueden ver me costó $3.50, yo estuve comprando, son casi, creo que son dos libras. Yo pedí dos libras pero me dieron como $2.52, sí me dieron bastante, poquito más de las dos libras. Pero este es como hueso con carne, esto es lo que le va a dar un muy buen sabor al pozole. Aquí pedí trocitos de puerco pero hasta ahorita me estoy fijando que el muchacho me le puso costilla, pero no es costilla, son trocitos. Son como pedacitos de carne, carne limpia, nada de hueso, pura carne. Esto si quieren ponerle todo se la pueden poner, yo pienso que con el espinazo y esto y un bote está completamente bien. Pero si yo por ejemplo compré costilla, esta sí es costilla de puerco entonces yo le voy a estar poniendo, tal vez, o sea porque si va a tener bastante, le voy a poner como la mitad de esto y la mitad de este, la mitad de esta costilla y la mitad de los trocitos. Entonces vamos a lavar muy bien la carne antes de ponerla. Aquí tengo este bote de pozole o de maíz blanco, como ustedes lo conozcan. Yo hago de este, chicas, ustedes si quieren pueden comprar del que es así como que lo pueden coser. Yo siempre regularmente lo hago con esto, así que ahorita lo vamos a abrir e igualmente vamos a lavarlo. Yo lo lavo muy bien, a mí no me gusta que vaya con toda la basurita, entonces yo lo lavo muy bien. Así que vamos a abrirlo y vamos a lavarlo. Este poquito de pozole aquí lo voy a estar dejando, lo voy a estar, ya lo lavé, aquí lo voy a estar poniendo porque ese lo vamos a reservar y ahorita les digo para qué es que lo voy a necesitar. Así que ya tengo aquí el otro que ya está lavado, así que ahorita vámonos a la estufa para mostrarles lo que sigue. Ya tenemos aquí nuestra olla, yo ya la estuve prendiendo. Así se mira de manchada porque por veces que he cocinado, así que no se fijen, chicas, así se ve. Pero está completamente limpia, así que ahorita vamos a poner lo que viene siendo la carne. Ya una vez que colocamos la carne, ahorita estoy echando agua en un recipiente. Aquí ya coloqué la carne, la puse toda. Y también vamos a estar colocando lo que viene siendo el maíz. Lo vamos a estar poniendo para que se cozan juntos. A mí me gusta que quede todo muy, muy, muy blandito. Ahorita enseguida de esto vamos a estarle poniendo agua. Así que déjenme lleno el recipiente y enseguida empiezo a ponerle agua. Ok, ahora vamos a estarle poniendo la agua. Ahora vamos a estar usando el vasito de, bueno, en mi caso esta es mi mini licuadora. Vamos a estar usando aquí, vamos a estar poniendo cebolla y ajo. En mi caso yo siempre tengo mucha cebolla, pero esta vez nada más tengo esta. Así que es la que le voy a estar poniendo y le voy a estar poniendo un poquita, una poquita en polvo también. Así que voy a estar usando este pedazo de cebolla. Y también ajo siempre tengo regularmente natural, pero esta vez pues no, no, no encontré. Así que pues voy a estarle poniendo este ajo que lo venden en la tienda, así como lo pueden ver. Así que vamos a estarle poniendo ajo y vamos a estarle poniendo cebolla, lo voy a estar poniendo en la licuadora. Y recuerdan que les estuve diciendo que iba a dejar este pozolito. Ese lo vamos a estar moliendo también en la licuadora y lo vamos a estar poniendo aquí en la olla. Entonces vamos a moler esas tres cosas y lo ponemos en la olla. Aquí ya tengo molido lo que viene siendo el maíz, no todo, pero ya casi. Así que se lo voy a estar poniendo a la olla y voy a estar agregando el maíz que me queda con la cebolla y el ajo. Aquí ya está molido lo que viene siendo la cebolla y el ajo y se lo voy a estar colocando con el resto del maíz que me quedó. Yo lo hago así, ustedes si quieren pueden usar lo que viene siendo la cebolla y el ajo entero y ponérselo así adentro de la olla. A mí no me gusta porque no me gusta que cuando sirvo el plato o yo me sirvo de comer me salga el pedazote de ajo o el pedazote de cebolla. Pero si hay gente que así le gusta es aceptable. Yo lo echo molido y a mí me encanta así porque así ya me quito del pendiente de que a lo mejor en brez de un grano le sale un ajo o algo así. Entonces ahorita voy a agregar un poquito más de cebolla en polvo porque como les digo tengo muy poquita, no tenía mucha así que le voy a agregar un poquito más. Y ya después de eso nos vamos a pasar a los chiles y esto lo vamos a tapar y lo vamos a dejar así que secosa. Esta es mi cebolla en polvo que tengo así que le voy a estar poniendo un tanto de ella para que... Uy se me fue un montón. Pero bueno le voy a estar poniendo un tanto para que sepa un poquito más de cebolla porque si tiene que llevar bastante por lo menos media o un poquito más y yo pues nada más tenía un poquito. Así que si vamos a dejar esto lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que secosa y vamos a estar preparando lo que vienen siendo los chiles. Aquí chicas ya tenemos lo que vienen siendo los chiles y vamos a estar poniendo lo que vienen siendo chiles guajillos. Voy a estar poniendo algunos. Estos son los chiles guajillos para las que no los conocen porque yo sé a lo mejor... Hay muchos parecidos que se llaman Nuevo México y el chile guajillo así que ustedes pueden buscarlo o cualquiera de los dos. Es el chile que se usa para las enchiladas. Entonces vamos a estar usando algunos chiles de estos. A lo mejor los voy a pelar todos y ya voy a estar viendo a ver cuántos son los que voy a estar usando. Y también tengo aquí estos chiles que son los chiles morita. Entonces de estos voy a estar usando dos. Dos chilitos de estos. Entonces voy a estar usando algunos chiles de árbol. Aquí están estos chiles de árbol. A lo mejor los voy a estar asando todos pero luego ya voy a estar viendo a ver qué tanto es lo que voy a estar necesitando. Ya le voy a estar poniendo el caldo, bueno al pozole y ya de ahí voy a estar viendo a ver qué tanto son los que me faltan. Entonces vamos a limpiar estos chiles. Estos así los voy a dejar, nomás les voy a quitar la pura colita. Pero estos sí, estos los voy a limpiar y los voy a estar asando. Así que déjenme los limpio y ahorita regreso con ustedes. Pero ven que sale de ahí, sale de esa línea que tú dibujas, hay más allá. Y yo, mira, yo no soy ninguna experta en fotografía, yo no soy nada. Yo solamente sé lo que pasó. Me frustra porque me están cuestionando, de verdad. Creo que aquí no se mira mucho pero tengo prendida la lumbre así que vamos a estar asando los chiles. Voy a estar asando de uno por uno. Vamos a tener cuidado de que no se nos quemen chicas. Ya en cuanto los veamos así como medios rojitos, no los veamos negros, ya es tiempo de sacarlos. Esto es rápido, nada más está así y ya están. Así que vamos a asarlos todos y ahorita les digo cuál es el siguiente paso. En este lado, como pueden ver, yo ya tengo los chiles asados. Aquí ya estoy empezando a poner los que son los guajillos. Aquí tengo los otros y aquí tengo los de árbol. Entonces voy a estarlos poniendo aquí y los voy a estar moliendo. Y de ahí los voy a estar poniendo en la olla pero los voy a estar colando. Así que vamos a estarlos moliendo chicas. Vamos a ponerlos y vamos a poner agua para empezarlos a moler. Aquí chicas yo ya tengo molido lo que viene siendo el chile. Lo voy a estar poniendo en la olla. Yo siempre conservo este bote porque en este bote es de cuenta que empiezo a colar y aquí empiezo a tirar toda la basurita que me sale de aquí. Y también les voy a estar comentando que voy a estarle agregando tomillo. Les voy a estar poniendo tomillo un poquito. En la siguiente molida le voy a estar poniendo un poco. Así es como se mira el tomillo. Yo lo tengo en estas bolsitas porque pues no siempre lo uso. Y voy a estar usando un poquito de comino molido. También voy a estarle poniendo un poquito a la siguiente molida de esta. O sea, viene siendo en esta. Voy a estarle poniendo un poquitito de este y un poquitito de este. A lo mejor como un cuarto de cucharada de este. Como una puntita. Le voy a estar poniendo de cada uno. Entonces vamos a poner esto en la olla. Y ahorita seguimos con esta otra molida. Así como vemos ya se está hirviendo. Ya tiene como... Ahorita ya van a hacerla... Faltan como 10.15 para las 11. Y yo lo empecé a poner como a las 9.45 aproximadamente. Entonces ya tiene un buen rato. Pero lo voy a estar dejando unas 3 horas aproximadamente. Para que se haga todo muy blandito. Ya cuando la carne esté bien blandita es cuando ya le voy a apagar. Entonces ahorita vamos a estarle poniendo el chile. Yo por eso empiezo a poner todo desde temprano. Porque como lo dejo bastante tiempo. Pues lo tengo que poner desde más temprano. Y ya después voy haciendo lo de los chiles. Y ya voy a estar... Después ya de esto me pongo a picar lo que vienen siendo el repollo. Y los rábanos y todo eso. Entonces por eso primero... Luego lo primero que hagan es pongan la carne y el maíz. Entonces ya después lo demás lo pueden ir haciendo con calma. Porque les digo como dura unas 3 horas cosiéndose. Entonces lo pueden ir haciendo a su paso. Yo les digo lo estoy haciendo ahorita despacio igual. Porque ya tiene un buen rato. Pero es que estoy cuidando al bebé. Porque saben tengo un baby. Entonces estoy cuidando al baby. Y estoy haciendo el pozole. Así que ahorita vamos a ponerle un poquito de agua. O a veces también lo que yo hago. Para que se salga todo el juguito. Lo meto nada más así. Sin que se vaya todo hasta adentro. Y ya lo saco. Entonces esta basurita. Que bueno son los de los chiles. Lo vamos a estar exprimiendo. Y vamos a estarla tirando. O podemos ponerla también si queremos en la licuadora. Para que se dé otra molidita. Pero yo pienso que ya con ese está bien. Entonces lo exprimimos. Y yo lo voy a echar aquí al bote. Chicas tengo la pila de la cámara en rojo. Me está parpadeando. Se me va a apagar. Lo que voy a hacer ahorita es moler lo que les dije. Y lo voy a estar echando aquí. Y de ahí me voy a ir a picar las verduras. Los rábanos. Los que gusten cebolla. Y el... El... ¿Cómo se llama? Se me fue echando la carrera. Se me fue echando la carrera. Bueno voy a estar picando la verdura. Ahorita se las enseño. ¿Ok? Entonces voy a estar picando. Echándole eso aquí. Y voy a estar echando sal. Y lo voy a dejar que se cosa. Y luego ya voy a picar las verduras. Entonces por si se me acaba la pila. Porque ya está en rojo. Así que ahorita las miro. Y les sigo contando qué es lo que estuve haciendo. Aquí como podemos ver. El pozole ya casi está. Le eché un poquito más de sal. Porque le faltaba un poco. Pero ya casi está. Así que ahorita voy a estarlo. Dejando aquí otro ratito. Que hierva. Mientras yo voy picando las verduras. Como les dije. Se me terminó la batería. En mi cámara. Ahorita estoy cargando la cámara. Pero aquí tengo el repollo. Eso es lo que voy a estar picando. Voy a estar picando este repollo. Y también voy a estar picando unos rábanos. Aquí los tengo. Si quieren. Bueno aquí tengo limones. También voy a estar picando unos limones. Si ustedes quieren agregarle. Pueden agregar cebolla. Si ustedes gustan. Pueden agregarle lo que ustedes quieran. Yo solamente voy a agregar estas cosas. Porque es regularmente lo que yo le pongo. Pero eso es a gusto completamente personal. Aquí chicas. Les voy a confesar. Que ya el caldo ya se enfrió. De hecho ya hasta comimos. Ya comí. Y ya fui por mi niño a la escuela. Pero les voy a decir. Más o menos. Cómo es que ya cuando la carne está. Cuando todo. Miren. Ven que es fácil. Facilísimo. Se rompe la carne. Eso quiere decir. Que ya. Este pues tiene gordito. Pero estos. Son los trocitos. Miren. Se desbarata. Súper. Súper fácil. Eso quiere decir. Que nuestro. Pozole. Ya está. Entonces. Ya una vez hecho eso. Ya podemos pasar. A servir. Pues. Así es como queda. Nuestro. Pozole. Como pueden ver. Súper. Súper bonito. Aquí tengo. Lo que viene siendo. La. Las cosas con lo complementan. Para mí. Vendría siendo. Aquí vamos a tener. Repollo. Y aquí. Tengo los chips. Ustedes pueden comer con chips. Con tostadas. Como ustedes gusten. Ahí tengo orégano. Rábano. Y un limoncito. Así que ustedes pueden comérselo. Como ustedes quieran. Pueden agregarle eso. Pueden agregarle cebolla. Si es su agrado. Así que. Esto es. Libre para ustedes. Lo que ustedes quieran. Así que. Espero y les haya gustado esta receta. Y espero y la pongan en práctica. Si es así. Por favor. Déjenmelo aquí en los comentarios. Y díganme si les gustó. O no les gustó. Así que. Pues. Yo los miro. En un siguiente video. Déjenme aquí. En sus comentarios. Que tipo de comida. Les gustaría mirar. Y no olviden seguirme. En mi canal de belleza. En mi canal de vlogs. Que aquí se los dejo. En la cajita de información. Así que. Nos vemos. En un siguiente video. Adiós.